Acá estamos con Marta, bueno Marta se viene un roperito, se viene la copa de leche, contanos un poquito. Se viene el ropero comunitario, una copa de leche y se viene también para hacerle una vez por semana o dos veces, no sé cómo se va a hacer si le vamos a dar de comer a los pibes. Está la canchita, me van a traer un camión de tierra para tapar ahí para que los chicos puedan jugar tranquilos, va a ser todo el verano y bueno, y aquella gente que me ayudó para el Día Niño, se lo agradezco de todo corazón a todos y espero que me sigan ayudando y espero que me ayuden en todo. Así que está pidiendo colaboración para que la gente pueda colaborar con el tema de acercarse con algún alimento, la leche. Exactamente, con la leche, alimento, algunas góndolas como para poner la ropa que no tengo, el que quiera recibir ropa que venga, que no se le cobra acá, se le da, y a todos los abuelos, a los chicos que quieran venir que vengan, que yo los voy a estar esperando. Usted durante años estuvo siempre acompañando a la gente, ayudando. Desde el 2006 hace que yo estoy haciendo esto, nada más que después se han venido los tiempos malos y no he podido ya más con mi bolsillo, y entonces yo le pido al gobierno, pero si el gobierno no me ayuda tengo que sacarlo de mi bolsillo y lo voy a hacer si tengo que hacerlo de vuelta. Y bueno, como siempre también la gente siempre está destinada también a ayudar, digamos, así que si se pueden acercar también, que tengan algo que quizás en las casas no use o les sobra quizás, ¿dónde se puede acercar la calle, dirección, en qué horario? Todo el día estoy acá, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde estoy en Asturis, 75, Marta, para que me reconozcan más, hay un tanque en la puerta de mi casa, en la pared dice churrería, todo lo que no usen o que no se acerquen, será bienvenido y con mucho amor se lo agradezco. Ya está, bueno, ya está funcionando el roperito, ¿no es así, Marta? Sí, sí, ya está funcionando el ropero, sí, sí, así que ahora... ¿Y con la copa de leche para cuándo tenía pensado hacerlo? Y la copa de leche para esta semana que viene ya empezamos a dar, porque mañana ya me dan mesa y me dan silla, ¿viste? Y me van a dar camiseta de boca para que los chicos jueguen, así que... ¿O a los de boca contentos? Sí, espero que sí, que estén contentos, aunque yo no soy de boca, me va a importar. Y bueno, con mucho amor les agradezco a toda la gente que me quiera ayudar y que se acerque, así no sea con ayuda, pero que se acerque igual. Gracias, Marta. De nada. Gracias. Gracias.